Muchísimas gracias. Nos venimos hasta el barrio Sayago y vamos a hablar un poco de este festival de arte urbano que se viene, que se llama Wang. Y para eso voy a saludar a Álvaro y a Josefina. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Nadia? Buen día. Buen día, gente. ¿Cómo andan? Bueno, para los que no conocen de qué se trata este festival, contanos un poquito cuándo empieza y de qué va. Bueno, empezó el miércoles pasado, miércoles 10 de abril y va hasta el domingo. Vamos a estar pintando 18 murales, que son 17 artistas del colectivo Casa Wang, más unos invitades. Y vamos a intervenir el barrio para traer un poco algunos temas que las vecinas y los vecinos de la zona quieren manifestar. Y bueno, aprovechar el arte como camino para decir algunas cosas, ¿no? ¿Por qué en el barrio Sayago? Bueno, hemos encontrado una comunidad muy rica, vecinas trabajando por el barrio, cambiando el barrio, cuidando el barrio hace mucho tiempo. Que estamos trabajando con ellas. Este es el cuarto festival que hacemos desde Casa Wang. Los otros tres fueron en el centro. Nosotros teníamos las ganas de salir del centro. Y a través de la Interbarrial Arcoiris encontramos esta oportunidad en la que vamos a estar pintando ya más de 50 murales con estos cuatro festivales de arte urbano que estamos haciendo. En este caso son 18. Y la verdad que sin la ayuda de las vecinas no hubiéramos podido lograr esto. Álvaro, esta pregunta va por mi cuenta, pero mucha gente seguramente en su casa está mirando y vienen viendo noticias en los informativos de edificios que últimamente fueron grafiteados. Esto es otra cosa, va por otro lado. ¿Cómo eligen, por ejemplo, los murales? ¿Ustedes tienen permiso para poder pintar? ¿Cómo es? Sí, este festival no tiene nada que ver con lo que me estás preguntando. Es algo que estamos trabajando desde el año pasado. Estamos trabajando con las vecinas, consiguiendo una producción con permisos. Los artistas están trabajando por otro lado. No tiene nada que ver con ese evento, que son otras manifestaciones. Pero este es un festival que estamos trabajando desde el año pasado. ¿Cómo eligen los artistas? Los artistas son del colectivo Casa One, que es quien organiza este festival desde el inicio, desde su primera edición. Después los invitados son invitables. O sea, el colectivo en cada festival le da un lugar a determinada cantidad de artistas y se van invitando. Ojalá pudieran ser muchos más, pero bueno, en un momento a nivel de producción hay que poner un tope y decir, bueno, se puede, también se necesita la financiación para hacer todo esto, los recursos humanos. En esta oportunidad son 17 artistas. Muy bien. ¿Y cómo se prende el barrio, los vecinos a esta movida que vienen realizando? Yo ya estuve viendo un ratito acá antes de hacer la nota que muy bien, mucha gente acompaña y se suman a ver qué están haciendo. No, la verdad que es increíble y muy emocionante ver el color que le da al barrio a estas actividades, cómo lo llena de vida también. Un barrio que ya está lleno de vida es Allago Norte, con la ayuda de las vecinas. Ahí se ven que todas tienen la remera también del festival. Los vecinos están ayudando también, ¿no? Desde el contacto con el muralista, dejándole entrar al baño, llevándole algo rico para comer, imitándole un té, un café. La verdad que la unión y la comunidad que se genera es lo que nos motiva para hacer este festival. ¿Y qué otras movidas hay, además de los murales? Bueno, mañana, sábado, vamos a hacer una caminata por todos los murales con la mano de Street Artuit, que es gente que está muy empapada en el tema de festivales de arte urbano. Vamos a estar a las 15. Les recomendamos que se arrimen, capaz que con paraguas, porque hay un pronóstico tormentoso. Para el domingo también, que si llueve se va a suspender la actividad. Van a tocar la descarga, Vicky Style, y Buscando la Polilla, que es una banda para niños del barrio. Todo esto va a pasar en la Plaza Coviciso, que es acá en Sallago Norte. Y bueno, es con entrada libre. La idea de este festival es que es con entrada libre. Es una galería a cielo abierto para toda la comunidad, donde uno puede venir a acercarse a ver cómo el barrio se va transformando en vivo. Si alguien quiere seguir un poquito las actividades y todo, ¿los pueden contactar por algún lado? Sí, sí. Tenemos el Instagram del Festi, que está full. Estamos subiendo fotos, videos todo el tiempo. Es este Festival Wang en Instagram. Ahí está toda la data. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos y dejamos a todos invitados a los que quieran sumarse a esta movida. Gracias a ustedes. Gracias, Nadia. Bueno, ahí teníamos a Álvaro y a Josefina contándonos todos sobre este festival de arte urbano. Impecable, ¿eh? Gracias, Nadia. Nadia, estás con los colores de lo que te está pintando atrás, ¿no? Composé. Claro, ¿no? Sí, estoy a tono. Yo me vine... Está todo pensado. Es tremendo, es tremendo. Me vine a tono, obvio. Es tremendo lo tuyo. Todos los detalles. Una cosa... Buen fin de semana, Nadia. Felicitaciones. Hasta el lunes. Besos grandes.